Bienvenidos todos al canal una vez más, yo soy Meri de Entre Saucos y hoy vamos a hacer la reseña del Bademecum de prescripción. El Bademecum de prescripción es un libro muy complejo y muy completo. Yo lo recomiendo a profesionales de la farmacia, de la medicina y gente que haya estudiado fitoterapia durante bastante tiempo y ya tenga una base bastante sólida de cómo se hacen los preparados de la medicina tradicional natural, cómo se realizan las infusiones, las tinturas, los oleatos, las cápsulas, etc. Que ya tengan una base estudiada de usos, contraindicaciones, etc. de plantas medicinales. No es un libro apto o recomendado para gente que está empezando de cero o que tiene muy poca base ya que le va a sonar a chino y aparte puede ser incluso un poco contraproducente al principio utilizar un libro como este porque es bastante complejo y bastante completo. Para gente que ya tenga una base en fitoterapia, esto es una biblia maravillosa. ¿Qué tiene de bueno el Bademecum de prescripción? Bueno, pues es un libro que tiene muchísimas ediciones detrás. Esta en concreto es la quinta edición, no sé si ha salido la sexta o está a puntito de salir. Y es un libro que está en constante cambio, en constante investigación y siempre está metiendo actualizaciones. Lo cual es un libro que está muy bien y son actualizaciones que realizan laboratorios de farmacia y de medicina. O sea, que son comprobados científicamente los usos e interacciones que aparecen en dicho libro. ¿Contras que me haya aparecido después de utilizar este libro durante el último año? Pues que es un libro muy complejo. Necesita saber tener una base química también de compuestos químicos ya que este libro trabaja con eso. Necesita saber y entender qué hace qué compuesto químico de una planta para entender bien para que funcione cada uno de ellos. Por eso digo que es un libro para la gente que tiene bastante base. ¿Qué tiene este libro que lo haga tan especial y que me encante tanto? Bueno, pues es un libro que cuando queremos tratar las plantas medicinales de forma ya seria e introducirnos del todo en el tema, es muy, muy completo. Trata las distintas plantas medicinales, alguna falta, claro, y la van introduciendo. No están todas porque se basan en estudios científicos, académicos, de farmacia y de médicos reales. Entonces, hay muchas plantas que no se han estudiado, plantas que no se han utilizado, plantas que están en desarrollo todavía y aquí no aparecen o aparecen muy escuetas, poco completas. No hace hincapié en plantas que sean peligrosas para la salud o que sean muy tóxicas. Hay alguna pero te indica que no se tiene que utilizar la planta y tal y no te da indicaciones como con otras plantas que sí son de uso seguro, como veremos a continuación. Te dice siempre, para empezar, lo estaréis viendo seguramente en pantalla con algún ejemplo, el nombre científico de la planta que estamos tratando. Aparece siempre en negrita, en grande, el nombre científico de la planta. Siempre, siempre que vayáis a utilizar una planta medicinal, tenéis que utilizar una planta que sepáis su nombre científico. Después abajo vienen los nombres comunes y aquí viene el por qué se utiliza siempre la planta con el nombre científico conocido. Y es que los nombres comunes son muchos, muy extensos, variados y algunos no aparecen en este libro. Y en distintas partes del país hay distintas plantas que se llaman igual en nombre común, pero que son plantas totalmente diferentes. Sus usos medicinales son totalmente diferentes y por lo tanto tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, siempre utilizar una planta conociendo el nombre científico. Entonces, aquí al principio te pone el nombre científico de la planta, nombres comunes, conocidos y luego te pone qué parte de la planta se utiliza como planta medicinal. Es decir, la droga vegetal, que es como le dicen en este libro porque no dejan de ser drogas al fin y al cabo. Te viene qué parte de la planta se utiliza en cada una, si se usan las hojas, si se usan el tallo, si se usan la raíz, si se usan semillas, frutos, flores. Te lo indica. Te indica qué parte se utiliza. La parte que no aparezca es que o no tienen estudios suficientes para añadirla o no se utiliza dicha parte de la planta. Después te vienen los principales constituyentes que sería la parte química de la planta. Te dice, pues si se usan las hojas, qué porcentaje, ojo que es muy importante, qué porcentaje de sustancia química viene en las hojas, en sus concentraciones más o menos aproximadas. Ya que recordemos que las proporciones son muy variables en la planta a lo largo del momento del día. Una planta no tiene la misma cantidad a veces de ciertos productos químicos, digamos, de sustancia química, por la mañana, que por la tarde, que por la noche. Hay algunas plantas que tienen más concentración al alba, otras por la noche, después de que se vaya el sol, etc. Entonces es una aproximativa. Después nos viene la acción farmacológica, es decir, qué es lo que hace medicinalmente dicha planta que estamos tratando. Y te vienen tanto los conocidos y estudiados como los que están estudiando en este momento. También en las indicaciones, es decir, cómo se debe utilizar dicha planta, la posología, cómo se tiene que tomar, si en infusión, si en cintura, si en cápsula, si en oleato, si en emplasto. Te viene todo y te viene en porcentaje, el número de veces al día, e incluso cómo tienes que preparar algunas tinturas que no se hacen solamente en alcohol básico. Ya sabéis que luego hay en etanol, etc. Pues te viene aquí la proporción que tienes que hacer con cada una de ellas. Luego nos vienen las precauciones, siempre las contraindicaciones conocidas de las plantas, para que sepamos también con qué interaccionan, con qué fármacos se conoce que ha dado efectos negativos. Y aparte las contraindicaciones de la misma planta, porque recordemos que porque sea vegetal no quiere decir que sea inocua, ¿vale? Siempre las plantas pueden tener contraindicaciones, efectos secundarios y nocivos en nuestra salud. Así que siempre hay que mirar contraindicaciones antes de tomar absolutamente nada. Luego nos vienen las precauciones, siempre las contraindicaciones conocidas de las plantas, para que sepamos también con qué interaccionan, con qué fármacos se conoce que ha dado efectos negativos. Y aparte las contraindicaciones de la misma planta, porque recordemos que porque sea vegetal no quiere decir que sea inocua, ¿vale? Siempre las plantas pueden tener contraindicaciones, efectos secundarios y nocivos en nuestra salud. Así que siempre hay que mirar contraindicaciones antes de tomar absolutamente nada. Luego nos vienen referencias bibliográficas de estudios científicos, farmacológicos y demás, que se hayan realizado con dicha planta, las fechas y dónde encontrarlos. Como veis, muy completo. Luego nos viene una parte que es interesante para quien no quiera prepararse sus propios preparados, sino que ya quiera comprar los hechos. Nos vienen preparados simples y preparados compuestos. Y la marca y nombre. Es decir, en farmacias y en centro celular ya encontramos a veces medicamentos hechos a base de plantas medicinales. Aquí te dice, pues si estás buscando, yo que sé, la caléndula, pues aparece sola, que sea solamente caléndula, en este, 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 este. El nombre de la marca. Y si aparece en compuesto con otras, te vienen fórmulas compuestas y te viene, pues yo que sé, caléndula y equinacia, por ejemplo. Pues viene junta y es en esta marca, en esta otra marca, viene caléndula con esto, con este, con esto. Para que tú vayas y digas, vale, pues me la quiero tomar yo en cápsulas y yo no tengo para encapsular en casa. La compro ya hecha directamente, no hay ningún problema. Pues veo cuál es la que viene sola o cuál es la que viene compuesta con otra planta que a lo mejor me sirva para mi problema. Y así puedo adquirir dichos medicamentos ya preparados sin necesidad de yo realizar absolutamente nada. Y luego, sí, bueno, fórmulas magistrales, lo mismo. Fórmulas magistrales son como fórmulas más, como más preparadas, pero te dice lo mismo. Luego te viene, al final del libro, varios índices. Mi favorito siempre es el índice de especies, que es en el que te dicen las plantas con su nombre común. Y así, pues, te resulta un poco más fácil de encontrar. Y luego, el segundo índice, que es el índice de acciones farmacológicas, es decir, si necesitamos algo diurético para dolores menstruales, para sangrados, para dolores musculares, analgésicos, antiinflamatorios. Te pasa ahí y dices, quiero algo analgésico, te viene por la planta analgésica. Quiero algo analgésico y antiinflamatorio. Pues mire si que hay en común, dentro de las dos características, la misma planta. Entonces ya sabes que esa planta realiza esas dos acciones. Eso es muy útil. Luego te viene el índice de indicaciones, que sería el tercero. Que sería, pues bueno, para las fórmulas complejas o compuestas, que es la que decíamos antes. Y luego te viene, pues, una lista de... ¿Me saldrá el nombre? De centros que hacen los estudios sobre las plantas y que también venden la planta de manera medicinal, que ahora mismo no me sale el nombre. Pero bueno, te viene la dirección completa, el número de teléfono, las páginas web y demás, de los centros que estudian esas plantas medicinales o que hacen fármacos con esas plantas medicinales. Por si lo necesitáis para algo, sobre todo si sois médicos y necesitáis hablar con ellos para cualquier cosa de algún estudio, lo que sea, pues ahí tenéis todos los datos para encontrar a los que hacen los preparados. Y luego al final, pues nos vienen unas láminas a color de las plantas medicinales que aparecen en el libro, pues para que tengamos una pequeña guía o referencia visual de, pues, tengo alguna dudilla de si esta planta es esta o no. Pues te buscas la foto y dices, vale, pues sí, tiene que ser, o ya si te quedan más dudas, buscas en otra más completa, que aquí te viene una foto para que te hagas una idea y, en fin, este sería un punto negativo. Pero bueno, teniendo en cuenta que no es una guía de campo, sino que es una guía médica, ¿vale? Aquí veis que aquí fotografías y demás no hay, ni dibujitos ni nada, es todo texto, es un pedazo de libro todo texto y es todo indicativo y médico. Entonces, aquí no vas a encontrar indicaciones de qué planta es, para identificarla, para encontrarla o para recolectarla. No, no, este libro no es para eso, ¿vale? Para eso nos hace falta una guía de campo y no es el caso. Esto es un libro de consulta para ya utilizar la planta en sí de manera medicinal. Y bueno, este fue mi regalo de cumpleaños que me lo hizo mi pareja el año pasado, en el 2023. Me he tirado, pues, muchísimos meses utilizándolo y mirando y aún así me lo quiero estudiar de una punta a la otra, pero es tan complejo que cuesta mucho, o sea, que un poco vuela porque es un libro de consulta. Pero como a mí me gusta aprender todo lo posible, pues al final acabo estudiándome este tipo de libros. El Dios Coriden me lo quiero también estudiar este año, es un reto que no creo que termine, pero bueno, por lo menos lo vamos a volver a empezar o a retomar. El año pasado lo empecé y se me quedó ahí también un poco colgado porque me pongo con otros libros y al final el tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos y es escaso muchas veces, ¿no? Pero bueno, este es un libro maravilloso de consulta farmacéutica. Si queréis utilizar el libro para haceros vuestros propios preparados medicinales, yo sobre todo lo utilizo para infusiones y tinturas y oleatos. Yo las cápsulas y tal consumo alguna, pero rara, el kinasea y poco más. La verdad, me gusta más hacer yo mis propios preparados y yo no tengo para encapsular. Me gustaría tener algún día, pero para lo mismo. En fin, ¿este libro recomendado? Totalmente sí, siempre y cuando tengas una cierta base ya de fitoterapia. Si no tienes ni idea de fitoterapia y quieres empezar de cero, os dejo por aquí, os saldrá por aquí en alguna de estas partes, el primer vídeo que hice recomendando libros medicinales, aunque iremos preparando más conforme pasen los meses. Espero que este año podamos retomar más el canal con más actividad y podamos subir más libros. Pero al final es un tema que me gusta mucho y leo y leo y tengo libros y luego nunca hago las reseñas. Así que bueno, la primera reseña del año y esperemos que no sea la última. Libro recomendadísimo. La parte negativa es que es un libro caro, porque la verdad es que no sé si cuesta 50 o 60 euros, por ahí ronda, ¿vale? Lo podéis encontrar en Amazon y en librerías. ¿Es un libro caro? Sí, pero es que es un libro que te compras una vez que es la vida y ya tienes aquí la consulta médica para toda tu vida. Lo van actualizando, pero las actualizaciones son por casos científicos que hayan salido o casos farmacéuticos de algún paciente que haya salido tal y hacen alguna cosita más en cada planta. Pero realmente no cambia mucho, ¿vale? Entre edición y edición, porque la fitoterapia todavía no está tan estudiada como nos gustaría. Pero bueno, muy completo, recomendado al 100%. Sé que es una inversión grande, porque no es un libro barato, pero es un libro que lo compras una vez, pasa lo mismo como con el dioscólides. Es un libro que compras una vez en la vida y lo tienes para toda la vida. No es un libro que lo uses un ratito y ya está. Es un libro que te va a acompañar si utilizas la fitoterapia, la medicina natural, te va a acompañar desde que lo compres hasta que decidas dejar la medicina natural. Así que, recomendadísima la inversión. Y ya está. Hasta aquí la reseña, espero que os haya gustado. Si queréis saber alguna cosita más que se me haya pasado, alguna pregunta o duda, abajito tenéis la caja de comentarios. Siempre intento contestar a todos los comentarios, así que cualquier cosita me dejáis un comentario abajito. Y nada más, hasta aquí el primer vídeo del año. Feliz año nuevo a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Y nada más, que nos vaya muy bien este año y a ver si nos resulta provechoso. Un besazo enorme y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!